Fue declarada la emergencia carcelaria en Colombia. La medida se toma tras el asesinato del director de la cárcel de la modelo de Bogotá, el coronel Elmer Fernández, quien a inicios de este mes había denunciado amenazas en su contra. El INPEC reveló que van más de 550 intimidaciones contra funcionarios del instituto en todo el país. A esta hora las autoridades buscan a los responsables del crimen. ¡Gracias por ver el video!